... Estamos en el torneo de Peñas Unidas, aquí en la cancha de la Dirección de Telegas Recreativas y Deportivas, la DAR, para este gran encuentro entre Talleres y Belgrano, la T y la B, los dos equipos cordobeses hoy representados por estos jugadores de nuestra ciudad. Aquí están los muchachos para comenzar a jugar con el arbitraje del señor Sosa. Están todos los hombres ya listos, las recomendaciones del árbitro con los capitanes, para que esto comience mientras la bandita de los distintos equipos comienzan a alentar. Este es Remomerando, recordando todo lo que pasa en el fútbol nacional, con la T, el equipo de Barrio Jardín en Córdoba, y Belgrano, el equipo de Alberdi. Talleres con Cristian Francón, Pablo Castro, Ángel Atencio, Marcos Paz, Jonathan Soria, Leonardo Jiménez, con Ramón Banegas y Nicolás Silva, ya se puso en marcha el juego. Belgrano, Ezequiel Torre, Darío Baigorrí, Esteban Racedo, Nahuel Atencio, Alexis Andrada, Nahuel Reyes Tapia, Darío Benítez y Jonathan Vara. El ataque de Belgrano por el sector derecho no pueden llegar su delantero, por eso será salida del fondo para la T. vestido de azul, la T, blanco y celeste, para el equipo de Belgrano. Desde el fondo Castro la tiraba para que venga a buscarla el jugador Banegas. No podía dominarla la pelota, se va por un costado, impulsada por un hombre de Belgrano, el lateral lo va a tomar Marcos Paz. Ahí está buscando la Banega que va por el fondo, metió el centro, la estaba buscando, el remate, por dos veces le quedó ahora para el hombre de Talleres, por dos veces y el arquero, el que le pegaba era Jonathan Sorio y Ezequiel Torres, la hizo fácil a esta pelota. Después salió muy mal tirando la pelota muy lejos y afuera. Cero a cero por ahora el partido con todo el condimento desde los costados. Ahí está con la pelota el jugador Silva que la perdía, metieron largo para Banegas. Cierra bien, va y gorría en el fondo, será lateral que corresponde a Belgrano en las manos de Nahuela Tencio, jugando cortito con su arquero Torres para salir del fondo. Jugando por el medio, buscándolo a Darío Benítez. Muy bien para la subida ahora de Racedo, el centro, la buscaban. Le va a quedar por el otro lado Baratas, pero antes cierra el intento. Intento eso, Pablo Castro, la pelota se va por el fondo, estilo de esquina, que corresponde a Belgrano en estos primeros instantes con el partido cero a cero. Va el jugador Jonathan Varas desde el sector derecho para este primer tiro de esquina. Rechazaba Castro. La pelota la buscaba Banega para apoyarse en Silva, que no podía. Otra vez la pelota que queda ahora para Ángel Atencia, el pelotazo Banega. Corta en el fondo la gente Belgrano, viene por la mitad de la cancha, salió bien, pero no la pudo detener Darío Benítez, por eso será lateral para la T. El equipo de Talleres de Córdoba. Nuevo lateral. Otra vez el lateral a cargo de Paz, buscando por el medio para Soria. Ahí está Soria, más a la izquierda todavía. El ataque para el equipo de la T. B quiere meter el centro y no podía Jiménez, por eso responde ahora la B. Se esfuerza y llega Castro para cortar. Otra vez la pelota. Viene en poder de Nicolás Silva. Jugó hacia atrás, será lateral. Soma le impase. Es lateral que corresponde a Belgrano. Ya lo hicieron, buscándolo a Esteban Racedo. La pelota en la mitad de la cancha. Ahí está el pelotazo largo. Desde la mitad de la cancha, Silva, pelota que se va por un costado. Salida. Será para la gente de Belgrano. Por ahora 0 a 0 el partido. La busca Benítez. Jugando corto ahora para Belgrano, por Racedo. Racedo jugó más atrás. Benítez que no podía. Se cruza ganando Castro. Juega corto ahora con Paz. Paz con su arquero Franco. El pelotazo lo devuelve en el fondo. Bien paradito Aigo Rí. Jugó corto ahora con Racedo. A la mitad de la cancha. La pelota la busca. Y se venía Belgrano. Corta Atencio. Atencio con Silva. Silva ahora para Castro. Y no podía. En su intento de devolver la pelota. Y una pierna. De un hombre Belgrano que era Racedo. La pone afuera. En definitiva será tiro de esquina. Para la gente de Talleres. Va su número 5. Jonathan Soria. Acomodando y pide un tiempito para atarse los cordones de su calzado. Soria y el tira. La buscaba Banega. El pelota que quedó bollando. Sacaba Baigorri. Hubo pierna levantada. Será salida para Belgrano. 0 a 0. Talleres y Belgrano. El arbitraje del señor Sosa. Ezequiel Torres. El arquero Belgrano. Le va a dar con pierna derecha. Para buscar a uno de sus compañeros. Allí va. El pelotazo para Benítez. Ganaba en lo alto. Y le cometían falta a Pablo Castro. Por eso será tiro libre. Para la gente de Talleres. Una espléndida tarde. Estamos viviendo en la ciudad de La Rioja. La pelota sale del fondo con Atencio. Luchaba Atencio con varas. Rebota en este último la pelota. En el hombre Belgrano. Por eso el lateral es para Talleres. Castro del fondo. Pelota muy elevada para que le vaya a buscar Soria. Hay falta. Es lo que entiende el árbitro del jugador Racedo de Belgrano. Por eso este tiro libre se aproxima para buscar la Jonathan Soria. Ahí está Soria para ejecutar el tiro libre. Todos buscan en el área. El arquero da algunas indicaciones. Va Soria. Le pegó muy mal. Muy alto. Muy arriba. Pelota que sale del fondo para Belgrano. 0 a 0 con Talleres. Estaba Silva también. Ganaba Beigorri. Otra vez Racedo. Pelota que va en los aires. La busca ahora la gente de Belgrano. No, le pegó fuerte. Nahuel Reyes Tapia. La pelota se fue por sobre el travesaño. Puso bien el cuerpo. Le dio con pierna izquierda. La pelota se perdió por el fondo. Por eso ya sale la T que viene con Ángel Atencio. El pelotazo es largo. Sin destino. Sin nadie. Sus compañeros que llegue. Por eso están 0 a 0 todavía Talleres y Belgrano. Bueno, sale el arquero Torres buscándolo por el medio a Andrada. Andrada más adelante para Reyes Tapia. Giró. Pelota que se estrella en el palo derecho del arquero Franco. Y el lateral será para la T. Una buena acción de Reyes Tapia que apenas vio el huequito. La posibilidad. Le pegó fuerte de derecha. Y el palo lo salvó a la gente de Talleres. Sale del fondo otra vez Talleres con su arquero. Le quedó para Benítez. De cabeza Benítez. No le pudo dar dirección. Y se perdió la pelota por el fondo. Esto sigue 0 a 0 todavía. Cristian Franco jugando. Robaron otra vez Reyes Tapia. La pelota que la busca y la saca. Ahora Soria. Soria le entrega para que salga Jiménez. El pelotazo de Jiménez para buscarlo a Silva. El centro de Silva para Vanega. El arquero que rechazaba. La busca Soria. Abrió a la izquierda para Jiménez. El centro. Que se va muy alto. Y otra vez la pelota. Saldrá del fondo para Belgrano. Rápido lo hicieron. Con Baigorri tirando la larga. Le queda para Benítez. La pisa Benítez. Jugando más atrás. Corto con Andrada. Andrada la metió bien en profundidad. Va Belgrano. El remate. Desde el costado derecho. Era del jugador. Barase. Y no le pudo dar dirección. Sale. Ahora Talleres. Corta bien Andrada. Pero la recupera. La tiene Vanega. Buscó con Soria. Soria va. Le da el zurda. El rechazo corto. Era de la gente de Belgrano. Le quedó para Jiménez. No la puede dominar bien después. Me parece que le cometieron falta. Sí. En lo que indica Sosa. Es lateral en definitiva. La busca ahora Soria. Jonathan Soria. Jugando con Ángel Atencio. Levanta la pelota. Que será del arquero Ezequiel Torres. Sin problema para Torres. Pelotazo largo de Torres. De arquero a arquero. La cabeceaba Reyes Tapia. La busca el arquero. La pelota queda en las manos. El jugador Franco. Vanegas. Entrerando esa pelota. Pierde ahora. Con la salida de Bahigo Rí. Que la perdía. Ahora pone el cuerpo Reyes Tapia. Va por la izquierda. Metió el centro. Y la llegada. Por el otro lado de Jonathan Vara. No le dio dirección. La tiró afuera. Más incisivo estaba el grano. Ha tenido más oportunidades. Mejores. Llegada. Pero el partido sigue 0 a 0. Soria. En la mitad de la cancha. Ahí está la gente de la boutique. De Barrio Jardín. Metió el centro. El cabezazo de Jiménez. Se salvó. Le quedó para Vanegas. Luchaba Vanegas. Con el jugador. Vaigorrí. Y la pelota se va por un costado. Buena acción del arquero Torres. Había tenido una oportunidad la gente de Talleres. El lateral. Lo va a realizar Marcos Paz. Casasca número 4. Viene a buscarla. Jiménez. Se apoya primeramente en Silva. La gana Vaigorrí. Vaigorrí la levanta por el sector derecho para que vaya a buscarla el jugador Jonathan Varas. Pasa Vara. Maga. Lo dejó también. Atencio. En el camino. Meterá el centro. Atrás. Tiro de esquina. Será para la gente de Bengrano desde el sector derecho. Allí va a buscar Lavaras. Sube Vaigorrí. Sube también Nahuel. Atencio. A buscar de cabeza. Ahí viene el centro. Rechazaba Vanegas. La va a buscar Silva en el pique. Le va a quedar para Soria. Le pegó muy débil. Le pegó Silva. Muy débil. La pelota llegó a las manos del arquero. Lo buscan a Reyes Tapia. Ponía todo el cuerpo. La gana tirándola hacia atrás. Buscándolo a Atencio. Atencio la entregaba para Vaigorrí. En la mitad de la cancha. Ahora para Soria. Soria la deja cortito para que la levanten para Vanegas. Que no pudo llegar. Por eso la cubre para que se vaya el hombre de Bengrano. Que es víctima de falta. Era Esteban Racedo. Hay tiro libre y salida para Bengrano. Igualando. 0 a 0 en el torneo Inter Peñas. O de Peñas Unidas. Aquí en las instalaciones de la DAR. El tiro libre para Bengrano. La busca Reyes Tapia. No podía. Hubo falta de Benítez. Era en definitiva el que buscaba. Junto con Nicolás Silva. Que quedó tendido en el piso. El árbitro dio falta del hombre. De Talleres en definitiva. Por eso este tiro libre para Bengrano. Y la posibilidad de llegar al gol. En estos minutos. Con el partido igualado en cero. Y esta posibilidad para Jonathan Varas. También está Nahuel Atencio. Veremos quién le pega esa pelota. En este tiro libre. Puede ser directamente al marco. Va a tomar carrera. El jugador Varas. El rebote en Banea. Le vuelve a quedar a Varas. La quiere meter al área. No puede. La corre. La cubre. Venite para que se vaya por el fondo. Mete el centro. Viene Varas. La pelota que rebota. Hicera saque de meta. Para Talleres. En la lucha. En la porfía. La pelota se levantó. Y corresponde al equipo azul. Ya sale ahora. Jiménez. Buscándolo por el medio. Soria. Soria. Lava. Tira larga. Donde le espera Silva. Juega corto con Jiménez. Jiménez. Y el centro. Afuera. No tuvo dirección ese centro. Por eso. Será de la pelota. Ezequiel Torres. El arquero Belgrano. Que juega corto. Por el sector derecho. Para Nahuel Atencio. Atencio otra vez con el arquero. Torre. Y otra vez con Atencio. Levanta la pelota. Atencio. Buscándolo. Reyes Tapia. Que alcanza a dominar. Le entregó para Benítez. Benítez para Andrada. Andrada por el medio. Para Reyes Tapia. Corta en el fondo. Pablo Castro. Pelota larga. Será nuevamente salida del fondo. Para Belgrano. Lo hace el arquero Torre. Jugando con Nahuel Atencio. Este por el medio para Andrada. Otra vez con Atencio. Levanta Atencio para Benítez. Falta de Benítez. Metiendo la manito hacia atrás. Es lo que dice Sosa. Por eso el tiro libre en la mitad de la cancha. Corresponde a la gente de la T. Cero para Talleres. Cero para Belgrano. Este es el primer tiempo. El pelotazo. Va hacia. Llega directamente a las manos de Ezequiel Torres. Que rápido le entrega para el jugador Jonathan Varas. Que lucha y pierde con Atencio. Atencio apoyado por Jiménez. Falta de Varas. Tiro libre. Que corresponde a la gente de Talleres. Lo hicieron rápido. Ahí está la pelota para Benítez. Gira Benítez. La entregó para Silva. Si Soria era el que no podía. Quita bien el fondo. Y se viene Benítez. Benítez va por el sector izquierdo. La cruzó a la derecha. Para que vaya Jonathan Varas. No va a llegar Varas. La cubre bien. El jugador Ángel Atencio. Por eso el lateral es para Talleres. Ya jugó rápido. Buscando a Jonathan Soria. Soria la domina. Toca corto para el jugador Jiménez. Jiménez para Benítez. Se viene Benítez de frente. Otra vez ahora para Jonathan Soria. Para Benítez. Gol. Gol. De Talleres. Buena combinación por el sector izquierdo de Jonathan Soria. Con Benítez lo dejó solito. Frente al arquero. Torres definió al palo derecho del arquero. Talleres. Le está ganando a Belgrano por 1 a 0. Con el gol de Ramón Banegas. 1 para la T. 0 para Belgrano. Que ahora va sentido. Quiere llegar. Pero ahí estaba. Atencio Ángel. Atencio para sacar esa pelota. La busca Benítez. Gira Benítez. Enganchó bien para Reyes Tapia. Gira. Reyes Tapia se frenó. Le va a pegar a la derecha. Rebote le busca Benítez. Benítez gira. Con pierna izquierda la pisó muy bien. Le cometieron falta. Falta del jugador Jiménez. Y este tiro libre. Desde el sector izquierdo para Belgrano. Que busca la igualdad. Está cayendo 1 a 0 ante Talleres. Está Andrada para darle cortito. Buscando la Benítez. Gol. 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 De Belgrano Jonathan Baras. Aprovechó el envío corto de Alexis Andrada en el tiro libre. Fuerte. Le pegó con pierna derecha. Nada. Pudo hacer Franco. Están igualando ahora Talleres y Belgrano 1 a 1. Y se viene. Se viene el Celeste. Pinsando por el sector izquierdo. Tocando corto otra vez para Andrada. Ahí está Andrada. Alexis que gira sobre su pierna izquierda. La pierde con Jiménez. Y ahora con el jugador Soria. Le cometieron falta a Soria. Tiro libre. Lo va a hacer Jiménez. Jiménez jugará cortito con Ángel. La Tencio no. Tampoco. Se apura. Leonardo Jiménez. El partido 1 a 1. Ahí va el centro. Muy largo. Pelota afuera. Saque de meta para Belgrano. Talleres 1. Belgrano 1. Las emociones llegaron a través de Vanegas. Para el equipo de la T. Y de Varas para Belgrano. De Volvía. De Cabeza Soria. Lo mismo hacía desde el fondo sacando esa pelota. Nahuel Atencio en Belgrano. Por eso el lateral corresponde para el otro Atencio. El que juega en la T. Ángel Atencio. De Cabeza buscándolo ahora a Vanegas. Vanegas que la pisa. Quiere darle de zurda. La pisa. Vuelve a jugar un poco más atrás. Ahora abrió para Jiménez. La levantó Jiménez. Rechaza. Racedo. Racedo para Jonathan Vara. Ahí va Vara el autor del empate. Quiere ganar en velocidad. Se le fue la pelota. Ahí lateral que corresponde en defensa para Talleres. En esta primera etapa. El partido igualado. 1 a 1. La buscaba Jiménez. La domina. La entrega por el medio. Le quedó para Benítez. Benítez que amaga. Le va a pegar. Le entregó para Reyes Tapia. La puso para la zurda. El cruce justo y providencial de Castro. La pelota para Silva. Silva para Vanegas. Gol. 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 Gol de la T. Gol de Talleres. Repite Ramón Vanegas. Buen pase en profundidad de Nicolás Silva. Le esperó. Se agachó. Buscó de cabeza. No había nadie para marcarlo. Nada pudo hacer también el arquero Ezequiel Torres. Y Vanegas pone el segundo. Vanegas por 2. Para Talleres 2. Belgrano 1. La pelota larga del arquero Franco. Es tan larga que le va a llegar a su arquero oponente que es Torre. Que juega rápido ahora con Atencio. Atencio para Baigorri. Sale Baigorri desde el fondo para Balgrano. Que está perdiendo 2 a 1. Ganaté. Abrió a la derecha. Buscándolo a Nahuel. Atencio. Otra vez buscándolo a Baigorri. Baigorri cruza. A mitad de la cancha. Entrega para Atencio. Lo apuran Atencio. Jugaron cortito. Andrada para Atencio. Atencio. Ahora por el otro lado para que vaya Baigorri. El centro y la mano providencial del arquero Franco. Y ahora Soria que entrega para Silva. Silva quiso meter en centro. Cruza. Racedo quiere salir. Gana Racedo en el fondo. Se viene por el costado izquierdo. Lo sigue. Silva de atrás. Sigue Racedo. Falta desde atrás. Y amarilla para el 10. Por esa falta. Amonestado. El número 10. Nicolás Silva. En el equipo de Talleres. Perdón. El primero amonestado del juego. Cuando Racedo le había ganado y se iba en velocidad. Y este tiro libre ahora que corresponde a Belgrano. Con Talleres ganando 2 a 1. Para darle está el jugador Alexis Andrada. Andrada y el tiro libre. Pelota al área. La pelota que pasó. Le quedaba. A Reyes Tapia que no pudo en el rebote. Viene Vanega en la contra. Se frena Vanega. Juega con Silva. Y no podía. La levanta ahora Soria. Era. La cachetea. La arquero. La saca Racedo. Arriba. Ganando ahora. El jugador Marcos Paz. Otra vez la pelota. La metió en la cancha. Vuelve a ganar. Paz. La levanta Silva. Sale con los puños. Torro. La pelota para Jiménez. Jiménez va por el sector izquierdo. Marcado por Jonathan Varas. Juega atrás. Para Ángel Atencio. Atencio que levanta. Saca Racedo de cabeza. La busca Jonathan Varas. Se va a venir a la cancha. Omar Molina. En el equipo de Belgrano. Cuando desde el fondo. Pablo Castro. La tira lejos. Cambio entonces. Molina. En lugar de Darío Baigorri. En la gente de Belgrano. Molina. Por Baigorri. El cambio. El descanso. Para el marcador central. Ahí está. La pelota. De vuelta por Ángel Atencio. La tiene ahora Jonathan Soria. Soria abriendo para Jiménez. El cruce de Molina. Para tirar la pelota por un costado. El recién ingresado. Talleres 2. Belgrano 1. Estamos en las postrimerías. De este primer tiempo. El lateral es para Talleres. Lo va a hacer el jugador Ángel Atencio. Buscando la manega. Que para mí cometió falta. Sí señor. Ahí está. Pitando Sosa. Y este tiro libre. Que saldrá del fondo. Le va a pegar Baigorri. A esa pelota. Baigorri para darle con pierna derecha. Hubo obstrucción sobre Reyes. Estapia cuando salida el arquero. Entre Castro y Atencio. La obstrucción. Por eso este tiro libre. Cortito. Muy cerca. Y una buena posibilidad también para Belgrano. que está perdiendo 2 a 1. Está cerca de esa pelota. Reyes Tapia. A su lado Alexis. Andrada para tocarla. Se suma Molina. A ver qué pasa. Barrera nutrida frente al arquero. De Talleres. La posibilidad para el empate. Andrada para Reyes Tapia. Reyes Tapia. Gol. Gol. Belgrano. El toque corto de Alexis Andrada. Inauel. Reyes Tapia. Fuerte. Con pierna izquierda. En medio el arco. Pero no había nadie que pudiese detener semejante disparo. Ahora Talleres 2. Belgrano 2. Es el empate en este partido por ahora. En la mitad de la cancha la levantaba Zoria. La buscaba Benítez. Ahí está pisando Zoria esa pelota. Jugando hacia atrás. Para que salga el jugador Marcos Paz. No la pudo dominar. El lateral es para Belgrano. Lo hicieron rápido buscando a Reyes Tapia. Que va por la izquierda. Metió el centro. Atrás. Ángel Atencio rechazaba. Pelota que pica afuera y se va. Será lateral para Belgrano en las manos de Esteban Racedo. Racedo que le entregó mal. Le quedó para Silva. Silva para Zoria. Corta bien. Andrada. Andrada dejó para Benítez. Benítez la cruza de la derecha. Para el jugador Varas que remataba y se fue por sobre el travesaño. Había dado en la cabeza de un hombre de Talleres. Por eso es este córner desde la derecha con el partido igualado en dos. Bayón Atambaras desde el sector derecho para la gente de Belgrano que busca el desnivel. La pelota que va dando para Benítez. Es el despacito. Una masita para el arquero Francoo que no tuvo problema. La recibe Silva. Se frena Silva. Vuelve sobre su campo. Armar la jugada. Atrás para Castro. Castro para Atencio. Atencio la levanta. La cruza a la derecha. Ganaba Racedo. Le va a quedar esa pelota ahora para Marcos Paz. Cuando corto con Pablo Castro. Castro que la domina. Para salir. Era Silva. Perdón. Nicolás Silva la entregó para Jiménez. Jiménez que la lucha y la perdía. Pero ya la recupera ahora sí el jugador Zoria. Y va entregándole para Vara. Y Vara lo tiene a Reyes Tapia. Ahí va Reyes Tapia otra vez para Vara. Gran jugada. Y el cruce providencial de Nicolás Silva. Para salvar la caída de Subayo. Tirándola a un costado. Después Molina se encargó de meterla por el fondo. Y el saque de meta para Talleres. Con el partido y velado en dos. Se viene Jiménez. Jiménez por la mitad de la cancha. La tiro larga. Le queda para Racedo. Racedo para Belgrano. Abrió a la izquierda para Benite. Se esfuerza Benite. A ver si llega. Llega Benite. La pisa. La entrega para Racedo. Racedo por lo bajo. Ahora para Vara. Jonathan Vara más atrás para Molina. Le pegó de lejos. Molina. Pelota que pasa cerca y se va por el fondo. El partido igualado en dos. Este tiro de esquina que corresponde a Belgrano. Que siempre estuvo en desventaja. Allí va el centro. Los pasó todo. Nadie la pudo tocar esa pelota. Será lateral que corresponde a Talleres. Con el partido igualado en dos. Ángel Atencio para meterla en juego. Buscándolo a Jonathan Soria cuando el señor Sosa dice, señores y señores, se ha terminado la primera etapa. Talleres 2, Belgrano 2. Dos goles de Ramón Banegas para el equipo de la T. Había descontado Jonathan Vara e igualó. Nahuel Reyes Tapia para Belgrano. Talleres 2, Belgrano 2 final del primer tiempo. Estoy entrenando de lunes a viernes. Y si hay algunas veces carreras los sábados, descanso nada más los domingos. El atletismo es una pasión para mí, un amor, una forma de vida. Desde que empecé de los 10 años me gustó mucho. Y lo siento como que es lo que debo ser yo. Las expectativas son superarme. Es un sueño de poder ganar y mejorar mis marcas en todo en el 2000. Mi sueño es poder estar en los Juegos Olímpicos. El atletismo es un sueño de los Juegos Olímpicos. El atletismo es un sueño de los Juegos Olímpicos. El atletismo es un sueño de los Juegos Olímpicos. No cuando demiei. Gracias por ver el video. 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 Andrada. Benite. Y el video. Y se ha ido arriba. Y se ha ido. 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 La va a buscar Muñoz. Muñoz. Y se ha ido. Y se ha ido. Torres. Y... Y se ha ido. Y se ha ido. La trae. Y se ha ido. 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 Talleres. Y se ha ido.